Buenos días, hoy les voy a leer un poema de mi libro Conocimientos publicado el año pasado que se llama Fotografía y dice Es la luz que roba al tiempo un instante del presente para mostrar a las mentes lo grabado en un papel dejando una imagen fiel del ser o cosa enfocada, del tiempo ya divorciada y del espacio también Es documento ideal para dar identidad a un ser humano que está en edad determinada que bien puede ser guardada para quien la quiera ver y compararla después con la imagen ya cambiada quizás en edad avanzada, viéndose joven de nuevo ¿Cómo trata el tiempo un ego que en imagen conservaba? Porque el tiempo allí quedaba en un espacio virtual que el papel le pudo dar para dejarlo en presente mientras que el cuerpo viviente siguió su ritmo habitual, cambió su aspecto jovial Hoy es un ser ya maduro y sabe que el tiempo es duro, muy pronto lo dejará No importa, su foto está, dejó su estampa en el mundo Muchas gracias, es todo por hoy